Abuelita Abuelita, la abuela materna Es la niña tierna de la casa nuestra Es un ser tan menudo y sencillo Como un pajarillo que a nadie molesta Me declama sus versos de otoño Y se suelta el moño con infantil gracia Y se burla de cursis lindezas De las niñas tiesas de la aristocracia Abuelita, abuelita Yo venero tu santa vejez Y advertí que al final del camino Como un tierno niño Vuelves a nacer Te pregunto ¿Quién es tu marido? Y vos al oído contestas de boca Que eso del matrimonio es tontera Que vos sos soltera Que no estás tan loca